Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal, yo soy Lavrix y seguimos en un nuevo capítulo de Little Nightmares Que os creíais que me había olvidado ya, ¿no? Pues no, 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 seguimos aquí con la campeona de Six Tenemos que salir por allí Por lo tanto, supongo... Vale, echamos carne picada y supongo que saldrá ahora por allí ¿No? ¿O qué? Ah, vale, vale Vale, supongo que... Vale, ya sé No, vale, vale, vale Pues entonces, es que eso tiene que ser, yo creo que... Tenemos que coger la salsicha, que salte ahí y lanzarnos allí, pero claro, evidentemente No ¿Y si salto de aquí dentro o qué? A ver si salto de aquí Aquí Vale Vale, vale, de ahí a ahí Y esto... Espérate Y eso aquí Para hacerlo... Para hacerlo... Para hacerlo es salchicha Venga aquí Venga aquí Vale Vale ¿Y esto qué? ¿Tendremos que coger más o qué? Uy, estoy helado ¿Tú? No Espérate, espérate Vale Bien, bien Otro trozo Yo creo que tengo que ponerlos aquí Ya está, vámonos Vámonos, ahora los trozos esos van a caer y yo creo que se van a hacer chorizo Y entonces es cuando podemos pasar a la sala de al lado Vale Pero había otro, ¿no? Solo hay uno Joder A ver Pero eso es para eso, tío A ver Vale, vale, vale Bien Acendemos mechero Y vamos despacito, despacito a la siguiente pantalla No, no, agacha, agacha Agacha, compañera Ahí está Y esto Estamos en una cámara frigorífica porque mira El vaho que sale de nuestra boca Aquí no podemos esconder O sea que esto Esto es para esconderse Vale, una llave Ay, dios Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Escóndete Escóndete, escóndete Y coge la caja que está encima, ¿vale? O sea, hola Madre mía con el queso Vale Entonces ahora Es cuando nosotros aprovechamos y nos vamos pitando, ¿vale? Pero pitando Oh, oh Vale, vale Agáchate, niña Ay, dios Que viene con toda la ansia viva, tío Vale, vale Busca, 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 busca Tú busca Ya no encuentras Buscas que no encuentras Vale, espérate Porque necesitamos entrar a la cocina Ahí hay un botón Espérate Ahora Sal, sal Sal, pequeña Six Sal, pequeña Six Y vamos Pero, ¿qué hago? En plan aquí, ¿no? Sí En plan por aquí atrás Ahí estamos, claro Cuando pasamos para atrás El mando hace Y vibra, tío Mira dónde está la llave Encima de la mesa Vale, vale Estrategia Estrategia Evidentemente Puf Espérate Six Ah, por ahí Podemos pasar también Para allá Es que la llave está aquí Y hay que cogerla Evidentemente Espérate Vale Ahora se da la vuelta Y yo entro por el agujerito Que hay ahí Venga Vamos Six Vale Para coger es así Espérate Corre Corre, corre Corre, corre, corre Ay, Dios Corre, 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 corre Aquí, aquí, aquí Perfecto Perfecto, 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 perfecto Vale Vale Cuánta tensión, tío Cuánta tensión Del gordo este Cocinero malo Que quiere comerme Vale Se ha ido, ¿no? Ya no hay peligro O sale otra vez Vale Perfecto Enciende la luz ¿Dónde estábamos? En la basura Mira Un desatascador Ole, ole Venga Ah, ¿podemos subir por aquí? Sí Vale, vale Vale Ahora el notas está aquí Yo supongo que tenemos que ir Por aquí Vale Por aquí escondidos Con toda la espuma por ahí Madre mía Vale Vale Vale, vale, vale Corre, corre, corre Campeona Vale, vale, vale ¿Y el otro dónde está, tío? Allí Aquí, 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 aquí Vale, vale Vale, vale Perfecto ¿Y de aquí a dónde? Ahí hay un deseo para esconderse Yo me voy a meter para acá, tú Yo me voy a meter aquí debajo Vale Vamos a estudiar la situación ¿Qué es? ¿Qué es? No sé No sé ni cuál es Vale, le tenemos que dar eso A ese interruptor Que no sé ni para qué, ¿vale? Pero vamos a darle Vale Vale, vale No me ha pillado Pero ¿para qué vale ese interruptor? Ah, vale Para que se venga aquí, ¿no? ¿Y yo me voy para el otro lado o qué? No, no Vale Le hemos dado al interruptor Pero ¿qué hemos hecho? Dándole el interruptor, no entiendo Vamos a traer para este lado Por aquí abajo, vale Bien Vete para acá Ay, Dios, que me pilla Ay, Dios, que me pilla, tío Espérate de tú Vale, vale Vale, vale Le hemos dado al interruptor para Para irnos por ahí Vale Ay, Dios, no Quiero que me pillen, tío Hostia Hostia ¿Y ahora qué? Se han vuelto todo loco Se han vuelto locos, locos Hostia Vale Me piro, vampiro O sea, hasta luego, Lucas Ay, Dios Corre No Vale, vale, vale Tengo que saltar Y agarrarme Vale, vale, vale Vale Venga, Six Por favor, no te caigas, tío Por favor, no te caigas No sabéis las veces que llevo haciendo esto, eh Para que no se caiga ahí, tío Dios Dios Me lo pasé, tío Es increíble Bien No sabéis las veces que lo he hecho Si no lo he hecho 20 veces No lo he hecho ninguna, tío Madre mía Six Bien Bien, bien Vale Vale, a ver ¿Dónde estamos, tío? Que me caigo Que me caigo Vale Estamos como No sé En un submarino Digo yo Sigo diciendo que estamos en un submarino Mira las escaleritas Qué monas Sube, Six Vale Vamos arriba No, 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 no Vale, vale Vamos arriba Venga Ahí Estamos en un barco No en un submarino Vale, vale Hemos salido al exterior Evidentemente tendré que subir No me voy a tirar Al mar Y que esto es la gente que entra, tío Están pasando de un barco a otro Gente Es impresionante Cómo somos de pequeños, tío Al lado de esto Es increíble, increíble Te hace sentir enano, tío Vale Mira la gaviota Pues la gaviota Es más bien pequeñita En otro lado, eh Vale Mira por dónde va la gente, tío A ver Si la gente Está entrando al barco Están pasando de un barco a otro Nos destrozamos todas las patas Como siempre Agárrate, agárrate Pero hija mía Vale, vale Perfecto Perfecto Vale, vamos He entrado Vale Por ahí va toda la People Supongo que no me tienen que ver ¿Y dónde está la caperuzo? Vale Vale, allí hay Una fea No me gusta nada, tío Esa mujer, ¿vale? Parece como una china, ¿no? Una geisha Parece ¿Estamos en Japón o qué? Bueno, en Japón ¿En un barco japonés? Ah Vale Agárrate Perfecto Sí, estamos como en un Qué guay, tío Qué guay Como en un barco japonés Pues Me gusta ¿Por eso tanto pescado? ¿Porque comen sushi o qué? Me encanta que sea estilo japonés O sea, me encanta, ¿vale? Espérate, niña Mira el gordo La que está liando, colega Si es que esto tú te lo puedes creer ¿Lo ves normal? ¿O qué? Pero, tío Vale Tengo que saltar por ahí arriba ¿Cómo voy a saltar? Subiéndome en la mujer Tiene toda la pinta Ah, mierda Vale, vale Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Lo que hay que hacer Vale, vale Tengo que saltar aquí Saltar aquí Vale, vale Y aquí Perfecto Perfecto, perfecto Pero ¿por qué hay tanta peña comiendo, tío? Todos zampando con toda la ansia Míralos Todos comiendo ahí con toda La agonía, tío A ver Vale, tenemos que ir por ahí Muy bien, Caperuzo Me gustas Me gustas Vale Bien Hola, Caperuzo Hola, hola, hola Encendemos aquí ¿Qué, hijo? Hola Por fin no te vas Y te quedas aquí conmigo ¿Qué, te puedo coger? ¡Ay, sí! Te he dado un abrazo Vale, no sé, tío Joder No sé qué tengo que hacer, tío Vale, 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 vale Subimos Y nos piramos de aquí ¿No? Ven, ven Sube, sí, sube Ahí Vale 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 Vale, va por allí Caperuzo Mío Vale, vale 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 Vale, vale, vale Fuz, qué tensión, macho Vamos por aquí Mejor vamos por aquí metidos No, 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 no quiero que me pille Vale Vale, 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 vale Vale, vale Bien Corre, corre, métete Vale, vale, vale Perfecto Corre, corre, corre Vale Aquí Escondiditos Vale Perfecto Se fue Vale No creo que venga más, ¿no? No lo sabemos Por aquí por dónde salimos Por ahí arriba Podemos salir por ahí arriba, tío No lo sé Pero vamos a intentarlo Vamos a intentar subir O podremos romper el espejo ese Yes Vale, estaba clarisísimo Estaba clarísimo Que había que hacer eso Vale Por aquí Despacito Six, que te veo Por aquí Vale, 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 vale Por aquí despacito Que me conozco Que me conozco Espérate, tío ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hostia Ah Ah, vale Ahora me tiro aquí Y me voy corriendo En el ascensor Claro Ahí Perfecto Vale Pues muy bien Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Yo creo que ya nos acercamos al final Vale Espero que os haya gustado Que os haya divertido Y Le deis a like O suscribáis si no estáis suscritos Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Besitos